Ese capricho va a ser tu ruina, le dice Adriana a su hermano No te apasiones, no te apasiones, se que eso te esta pasando Fernando Silva, traía una rubia, que era una piedra preciosa De cuerpo esbelto y mirada altiva, y la quería ser su esposa Adiós su hermano, la conocía, y le vivía reprochando Las hembras bellas, suelen ser falsas, en lo presente mi hermano Pero el tranquilo, le contestaba, justificando a su amada La quiero mucho, porque es muy linda, y estoy seguro que me ama Adriana quería mucho a su hermano, y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía, no más movió la cabeza Yo dejo el tiempo, que es buen amigo, no había pasado ni el año En que Fernando debía dos muertes, a causa del desengaño Ahora está preso, y desde la cárcel, da la razón a su hermano Mato a la ingrata, que tanto amaba, y al que le estaba ganando